El exdirector ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, reveló aportes a las campañas políticas de todo el mundo. Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y otras que no recuerda, ojo, incluso dio detalles de los montos de los aportes. Barata se presentó ante las autoridades peruanas para declarar como testigo en el juicio por lavado de activos en el caso del Metro de Lima. El interrogatorio lo realiza el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato. Escuchemos. Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Humala, a la campaña de la señora Keiko Fujimori, a la campaña del señor Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña de la revocatoria de la doctora Villarán. La no revocatoria de la doctora Villarán. Esas son las que me acuerdo, doctor. No sé si me falta alguna más. Y los montos han sido variados. Han sido montos de 100, 200 mil dólares hasta montos de 3 millones de dólares. Yo me acuerdo normal del monto del señor Humala, que eran 3 millones. Yo me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era algo con un millón. De la señora Villarán, 3 millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo.